¿Qué son las energías libres? El lobby del petróleo es más fuerte que los propios estados. Además, es un tema que yo conozco especialmente, puesto que me dedico también a todo lo que son energías libres y que siempre ha existido una censura tecnológica importante. Estas personas hasta hoy, bueno, incluso decían, mira, no digamos nuestros nombres sin ninguna ansia de protagonismo, etcétera, porque, hombre, ellos son, bueno, uno de ellos, Pepe, es ingeniero mecánico en Estados Unidos, hizo la carrera, arquitecto, y Juan Miguel, pues ingeniero superior en telecomunicaciones, ingeniero técnico industrial. Además, digamos, experto en telecomunicaciones, ondas electromagnéticas, etcétera. Ya digo que no tiene ninguna ansia de protagonismo, pero, hombre, hoy sí, pues, hemos, su nombre por lo menos sí lo decimos, ¿no? Y esto ya es un indicador importante de que haya personas que dentro de esta, entre comillas, democracia, que prefieran no decir sus nombres para tocar ciertos temas, pues no deja de ser un poco triste. Pero, en fin, no les robo tiempo. Con todos ustedes les quiero presentar a Pepe y a Juan Miguel. Hola. Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia. Nosotros vamos a hablar de energías libres, que en inglés se dice free energy, también se puede traducir como energía gratis. Pero la palabra libre, como vamos a ver a continuación, quizás sea más adecuada. Hemos dividido la ponencia en trece apartados, que los vamos a ver a continuación. Y, antes de comenzar, queríamos hacer unas preguntas para todo el mundo, para la reflexión. ¿Qué os parecería ahorrarnos entre un 20 y un 50% de la gasolina? ¿O dejar de pagar la factura de la luz? ¿O qué os parecería una reducción del costo de la vida de, por ejemplo, un 80%? ¿Y qué tal si no hubiese polución? ¿O si no hubiese ninguna escasez de agua? ¿O qué os parecería que disfrutemos de longevidad y salud? ¿Será esto demasiado bonito para ser verdad? Bien, pues vamos a verlo. Antes de continuar, queríamos pedir disculpas por anticipada, porque hay mucha información sobre este tema y quizás vamos a ir un poquito rápido. Pero son muchas cosas las que hay que decir. En primer lugar, vamos a leer una carta del doctor Steven Greer, que es el fundador del Disclosure Project, escrita al presidente Obama, que básicamente lo que le dice es en qué mundo queremos vivir. Y estas dos imágenes representan esas dos posibilidades. Este es el doctor Steven Greer, que cuenta con una asociación de profesionales expertos en la energía libre y han trabajado en este sector durante unos 17 años, y la carta dice así. Al presidente Obama y a los miembros del Congreso de Estados Unidos, del doctor Steven Greer, director del Orion Project. El Orion Project y Aero han identificado nuevas soluciones energéticas pioneras que requieren vuestra inmediata investigación y apoyo. Desde 1902, los avances en sistemas de generación energética electromagnética han permitido la extracción de energía libre o gratis y limitada del espacio que nos rodea. Este campo de energía, denominado energía de punto cero o Quantum Vacuum Space Energy, permite la extracción de inmensas cantidades de energía electromagnética para hacer funcionar nuestras casas, automóviles, fábricas y negocios con un costo muy bajo y absolutamente con nada de polución, emisiones, gases de efecto invernadero o radiación ionizante. Debemos volver a enfocar la discusión nacional sobre energía para alejarla del juego de suma cero del carbón limpio, solar, eólica, biocarburantes y energía nuclear, y dirigirla hacia estos sistemas verdaderamente avanzados que implican un área completamente nueva de la física. Estas nuevas ciencias encierran la llave para comenzar una nueva economía energética, resolviendo el problema del calentamiento global, eliminando la pobreza en el mundo y creando una civilización sostenible y justa en la Tierra. Desafortunadamente, muchos de los más grandes avances en esta área de la ciencia y la tecnología han sido ilegalmente clasificados mediante abusos del Acta de Seguridad Nacional, National Security Act, la Ley de Patentes y otros mecanismos. Esto debe ser corregido inmediatamente. También hemos identificado a científicos brillantes que desean trabajar con nosotros para construir estas nuevas tecnologías de energía, pero que se les ha impedido activa y agresivamente hacerlo así, mediante el uso ilegal de distintas medidas de seguridad nacional. Uno de esos científicos puede crear un prototipo en unos tres o seis meses que les permitiría a todos los hogares y negocios de América funcionar con energía gratis y limpia. Esta situación requiere la intervención del presidente y de los comités del Congreso de Supervisión Claves. Les pedimos que investiguen estas nuevas tecnologías, ofrezcan apoyo financiero inmediato para la investigación y desarrollo de soluciones de energía prácticas basadas en estos nuevos avances tecnológicos, emitan una orden ejecutiva para liberar a estos científicos de las restricciones ilegales de seguridad nacional a las que están sometidos, emitan una orden ejecutiva para asegurar la cooperación del DOE, Departamento de Energía y otras agencias en la financiación y liberación de estas tecnologías. También hemos identificado un número de proyectos del gobierno y de proyectos corporativos financiados por el gobierno que poseen estas tecnologías. Estas operaciones están ilegalmente reteniendo estas tecnologías fuera del alcance del público, tecnologías que pueden salvar la tierra. Solamente la intervención directa del presidente y de los miembros del Congreso pueden corregir esta situación. Comenzar una nueva economía de la energía basada en estos adelantos científicos es la más urgente prioridad de seguridad nacional a la que se enfrenta nuestra nación. Nosotros estamos listos para proporcionar información en profundidad y acceso a estos científicos para que al fin podamos ser libres de las cadenas de la dependencia del petróleo y el carbón y nos movamos hacia adelante como una civilización de la tierra libre y transformada, respetuosamente el doctor Steven Greer. Bueno, nosotros pensamos que esta carta resume perfectamente lo que vamos a contar a continuación con un poquito más de detalle. En segundo lugar, ¿qué es la energía según la ciencia oficial? La pregunta sería, ¿es posible la máquina de movimiento perpetuo? Y la ciencia oficial dice que no lo es. Bueno, vamos a tener aquí un poquito rápido porque no tenemos tiempo. La definición de energía significa poner en marcha algo, por ejemplo, el motor o un cohete que sube el espacio. Realmente es una propiedad de la materia, física, química, energética, de cualquier tipo. Se mide en julio o en kilovatios de hora. La densidad de energía es importante porque te dice la cantidad de energía que puedes sacar por cada kilo. Por ejemplo, en la gasolina son 48 mJ por cada kilo y así con cada fuente. Para saber cuál es la mejor fuente energética hay una formulilla que se llama la tasa de retorno energético y depende fundamentalmente de lo que te cuesta extraer la energía y la cantidad de energía que tú puedes utilizar. Cuanto más alto es ese factor, más eficiente es ese recurso limitado. Aquí hay una comparación de fuentes, el petróleo, el carbón, el uranio y la energía libre. Se ve que el petróleo, conforme ha pasado el tiempo, ha disminuido su rendimiento porque ahora cuesta más trabajo sacarlo, igual que el carbón. El uranio es bueno, pero es contaminante. La eólica casi casi es mejor que el petróleo. Y la energía libre, prototipo de energía libre, sería bastante por encima y son solamente prototipos. La energía libre es la azul de la derecha y el petróleo es la negra de la izquierda. Respecto a la ciencia oficial, si cogeis un libro cualquiera de termodinámica, pues lo que os dice es que no se puede construir una máquina de movimiento perpetuo. Y te dice que no se puede producir más energía de la que se consume y que cuando se acabe el combustible se parará. Ahí tenéis la afirmación de Kelvin Plach o de Clausius y eso es lo que se les enseña a los estudiantes en las universidades. Bueno, vamos a ver cómo está la situación energética en España. Ahora mismo estamos consumiendo mucho carbón, mucho petróleo, mucho gas y poca energía renovable. Y lo peor de todo es que dependemos un 80% del exterior, con lo cual se hacen más caras todas las facturas mensuales. El protocolo de Kioto te dice que su objetivo era reducir un 15% la emisión de gases contaminantes que se producían en el 90. Ahora mismo estamos emitiendo un 52% y aumenta el consumo de carbón y de petróleo y de gas. Bueno, hay una ley de energía renovable que intenta promover el uso de la energía renovable. Bueno, las energías renovables son la solar fotovoltaica, la térmica, la eólica… Bueno, hay una serie de trampas ahí, ¿no? Por ejemplo, tú cuando tienes que enchufar una central eólica de aire, las tienes que enchufar a unas líneas y esas líneas no son nuestras, son de ellos. Nosotros las hemos pagado, pero son de ellos, ¿no? De las empresas de electricidad. Luego, las normas son muy difíciles de cumplirlas para el particular y para el profesional. Todos los electricistas se quejan. Hay muchos filtros, o sea, avales bancarios para que te hagan un estudio. Los trámites son muy complicados, todavía vivimos en la era del papel. Y lo gracioso es que la energía verde, la energía que tú consumes, producía con generadores de energía renovable, todavía es más cara. Ahora, se puede decir que la energía renovable no puede hacer la competencia a los combustibles fósiles, por su rendimiento y por el coste a cambio y por las pérdidas de poderes. Por supuesto, esa ley nunca habla de energías libres. Eso supondría pérdidas de poderes, monopolios y la revisión de toda la legislación. Bueno, ¿qué es la energía libre? La energía libre no es la energía renovable que conocemos. Energía libre es limpia, gratuita y limitada, y limitada porque en sí misma es una fuente que produce energía, y es libre. Libre significa que toda persona tendrá la libertad y la autoridad de autoabastecerse sin usar recursos limitados. Utilizarla para cualquier propósito, siempre que haya un respeto a la naturaleza. Acceder libremente a sus especificaciones, o sea, a saber lo que hay dentro de esa máquina, para adaptarse a las necesidades de cada uno. Libre también significa que podamos destruir las copias de los planos para ayudarnos mutuamente. Y reorganizar los pregos de condiciones para refabricar y mejorar la comunidad. O sea, la energía libre es una cuestión de libertad de expresión y no se puede facturar el consumo. Eso significa que si yo tengo mi máquina no me pueden facturar a mí lo que yo estoy produciendo. Ya lo gracioso sería que me vendieran energía libre. Eso ya sería un disparate. Bueno, tipos de energías libres serían la tecnología de transición, siempre hay un periodo de transición. Tecnologías que te producen energía con un rendimiento mayor del 100%, según la ciencia oficial eso no existe. Y luego ya sistemas de propulsión avanzada, antigravedad y sistemas multidimensionales, etc. Hay muchos tipos de energía libre. Y la gran pregunta que surge ahora mismo es, si esto existe, ¿cómo es que ya no está en la calle? Y ahora vamos a ver por qué se da esta situación. No está en la calle porque está habiendo una supresión masiva de la energía libre. Los motivos de la supresión los vamos a ver a continuación. Y estas dos imágenes ilustran lo que está sucediendo. Hay una serie de hombres de negro que están montados en lo alto del dólar, del dinero, y no quieren que esto salga a la luz. El motivo de la supresión es la estructura real de poder del mundo, que es algo que alguna gente todavía no sabe que esto existe. Dicha estructura se basa en la existencia de un grupo corrupto denominado la élite o el gobierno en la sombra, que está por encima del poder visible, del poder que nosotros vemos en la televisión, de los políticos y demás. Para entender esto vamos a utilizar una analogía que es la analogía del teatro, de los tres lugares. Imaginarse un teatro en el que hay un patio de butacas, como por ejemplo este, que estáis todos ahí, ahí es donde está el público. Aquí, por ejemplo, estarían los políticos, habría políticos de derecha, de izquierda y tal, y nos venden sus ideas, y se pelean entre ellos y tal. El público protesta, grita, patalea, pero la situación no termina de cambiar. Porque no nos hemos dado cuenta que detrás del escenario, donde no se ve, amparados por las sombras, hay un grupo muy poderoso, que se denomina la élite, y que son los que realmente están tirando de los hilos de los que están en el escenario. Eso es lo que realmente está sucediendo en el canal mundial. Muchas gracias. Yo esto no lo sabía hasta hace cinco años, que es cuando me puse a investigar esta situación, y la verdad es que esto tiene tela marinera. Y os invitamos a todos a que los investiguéis mejor en Internet. La raíz del problema, por tanto, yo antes pensaba que era una, y ahora me he dado cuenta que son dos. La una es obvia. El mundo está gobernado por una banda mafiosa, una élite corrupta. Pero hay un segundo problema. Hay una sociedad desinformada, engañada, pasiva, dormida, y a veces tiene miedo, y necesita elevar su nivel de conciencia. Entonces, si no se tratan las dos causas raíces, no se va a solucionar el problema. Hay que solucionar esas dos cosas. ¿Cómo podemos ayudar para solucionar el problema? Pues atajando esas dos causas. No seguir tolerando que estemos gobernados por unos mafiosos, y elevar el nivel de conciencia colectiva, perder el miedo, y empezando por uno mismo. Y en vez de hacer nada, pues hacer algo, al menos algo, aportar un granito de arena. Es muy diferente la corrupción en la base que la corrupción en la cúpula. O sea, si hay corrupción en la base, pues los de arriba a lo mejor lo pueden atajar a base de poner medidas que poco a poco vayan solucionándolo. Pero si la corrupción está arriba, es como si pones a Al Capone al mando de la policía. O sea, nunca se va a arreglar. Puede empeorar, de hecho. Bien, ¿qué es la élite y cuál es su estructura de poder? Pues es una estructura piramidal que controlan prácticamente todos los aspectos importantes. O sea, ellos tienen, si esto fuera un buque, un gran buque, ellos nos dejan hacer cositas, pero ellos nunca sueltan el timón del buque. El rumbo lo marcan ellos. Controlan la economía, la gran banca, la política de alto nivel, la ciencia, la medicina, la industria farmacéutica, el tráfico de armas y droga, etc. Y os invitamos a que profundicéis en esto en Internet porque hay abundante información. David Icke explica esta estructura de poder y lo confirma que es, efectivamente, una estructura piramidal. Esta es una foto ilustrativa de lo que podrían ser estos amigos. ¿Qué cosas controla la élite? Pues es muy importante. Controlan la emisión del dinero. O sea, los bancos centrales de muchos países, así llamados democráticos, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco de Inglaterra, hay una frase famosa de una persona de la élite que se llama Ancher Rothschild, de 1790, y en esa fecha ya dijo «Déjame emitir y controlar el dinero de una nación y no me importa quién escriba las leyes». Eso da una idea de la importancia de la emisión del dinero. Controlan los grandes medios de comunicación, la televisión, periódicos, radios, le lavan el cerebro a la sociedad de esa forma, aunque la sociedad sigue viendo la televisión, curiosamente. Controlan las llamadas fuentes solventes, que es donde se publican los artículos científicos que luego son reconocidos por la comunidad científica. Hay un chiste que me han contado esta mañana, que es muy significativo. Pues hay un científico que lo están torturando en una mesa de estas de tortura y entonces en un momento dado dice «Vale, vale, vale, de acuerdo, estoy de acuerdo con el calentamiento global». Y dicen «Vale, pues devolverle los fondos de investigación». También controlan los fondos de investigación, claro. Bien, la industria armamentística y la política y la justicia de alto nivel. El gran timo de la banca fraccional. Esto posiblemente sea una de las cosas más importantes que la gente debe saber. Nos están engañando con el tema de los bancos. Esto es lo que está creando la crisis económica, las hipotecas a 20 y 30 años, los préstamos continuos, la dependencia constante de deuda, la devaluación del dinero, la inflación constante, etc. Hay unos vídeos que os invitamos a verlos, que lo explican muy bien. Y otra clave del engaño es el control de los medios de comunicación. Cuando te pones a investigarlo, te das cuenta de que prácticamente la totalidad de los medios de comunicación, o un porcentaje muy, muy elevado, está en manos de unas seis grandes corporaciones que están controladas por la élite. Y la gente dice «Bueno, pero yo estoy bien informado, yo leo diferentes periódicos y tal, que si el mundo, el país, el ABC y tal…». Pero si es que da igual, da igual, que veáis TV1, Antena 3, Telecinco, CNN, da igual, lo controlan ellos. Bueno, estos son unos simbolitos, logos de diferentes industrias que reflejan simbología de los masones. Y que están, por ejemplo, en el servicio de inteligencia, el MI5 británico. Bien, sin embargo, ¿qué hace la gran mayoría de la gente cuando llega a casa? Pues se auto-hipnotiza con los 60 hercios. Y esto es como si llega a casa unos padres y su hijo empieza a distraerles y les enseña sus juguetes, las cosas que ha hecho en el colegio y tal, porque no quiere que se dé cuenta que ha quemado el dormitorio. Eso es lo que están haciendo los de la televisión, están distrayendo la atención. Pero, sin embargo, sorprendentemente, mucha gente sigue viendo la televisión. Bien, algunos órganos de gobierno e instituciones de apoyo de la élite, el Club Bilderberg, Comisión Trilateral, el Comité de los 300, Consejos de Relaciones Externas, etcétera. Sociedades secretas, masonería, school and bonds, en fin. ¿Quiénes son la élite? Están identificados. Hay un autor que se llama Fritz Springmeier que ha escrito un libro sensacional de 624 páginas en el que describe la historia de estas 13 familias, de los principales. Son Astor, Bundy, Collins, Dupont, Freeman, Kennedy, etcétera. ¿A qué se dedica la élite? Bueno, pues a todas estas cosas. Ellos quieren construir un nuevo orden mundial, lo llaman Novus Ordu Seclorum y eso está inscrito en el billete de dólar. Lo podéis ver todos. Lo tienen bien claro, esa es la pirámide Illuminati. Utilizan una táctica que se llama problema-reacción-solución. Crean artificialmente un problema, por ejemplo, la amenaza del terrorismo islámico mediante el autoatentado del 11-S. Luego la sociedad tiene una reacción y, por favor, gobernantes, defendernos del terrorismo islámico. Y ellos dicen, no os preocupéis, aquí tenemos una solución magnífica, invadimos Afganistán, Irak, Irán y, de paso, se quedan con su petróleo, controlan la zona, etcétera. Eso es lo que suelen hacer. Los objetivos de los Illuminati, pues hay seis puntos fundacionales y lo que vienen a decir es que, desde el principio, ellos tenían claro que querían hacerse con el control del mundo a base de sobornos, colocar a gente de los suyos en las principales instituciones de poder del mundo, controlar los medios de comunicación para poder controlar la información que recibe la sociedad, dar golpes de Estado, militares, etcétera, etcétera. Benjamín Fulfo es uno de los principales expertos en el tema de la élite y tiene buenas noticias, por variar. Dice que ha habido una escisión en la cúpula y que ahora mismo está habiendo una lucha interna muy importante. Hay unos que quieren que la situación siga igual o empeore y otros que la quieren arreglar y que se solucione. Otras actividades atribuidas a la élite, pues crean guerras, financian bloques antagónicos de las guerras o crean incluso bloques antagónicos, como por ejemplo la Unión Soviética. Hay un libro muy bueno de Anthony Sutton de cómo hay documentación de que la élite fueron los que financiaron la creación de la Unión Soviética, para de esa manera poder tener un montón de guerras en las que mete eso durante todo el siglo XX. Supresión de tecnologías clave, como por ejemplo la energía gratis, o sea, todo lo que a ellos les perjudique y a nosotros nos beneficia, pues no están dejando que salga la luz. Entonces, proyectos negros están suprimiendo también, bueno, proyectos negros como MK Ultra de control mental y supresión de la verdadera naturaleza del ser humano. No quieren que nos demos cuenta de quiénes somos y cuál es nuestro poder para que no nos despertemos. Eso es básicamente lo que están haciendo. Y supresión del fenómeno ovni. Las Torres Gemelas, si es importante, os invito a todos a que el autoatentado del 11S, a que lo investiguéis. Es, Francesco Cosigas, presidente de Italia, dice que esto está claro ya entre las altas esferas, que fue realizado por la CIA americana, el Mossad, con la ayuda del mundo sionista. Ha sido cuestionado en el Parlamento de Japón y en el Europeo. Y hay montones de asociaciones, de profesionales de todo tipo que están solicitando que se reabra la investigación. Arquitectos e ingenieros, y que cuestionan la investigación oficial. O sea, científicos, abogados, líderes políticos, médicos, pilotos, bomberos, etc. La supresión del tema ovni es muy importante porque tiene que ver con la supresión de la energía gratis, porque se supone que los ovnis funcionan con la generación de una gran cantidad de energía, que eso permite que se produzca el efecto antigravedad. Pero en el Cometa Report, que es un informe del ejército de Francia, pues dicen que admitirlo provocaría el derrumbe de los marcos de pensamiento convenientes al humanismo antropocéntrico. O sea, que el hombre es el centro del universo. Y que nuestros propios conceptos podrían parecer literalmente infantiles desmovilizando completamente a los investigadores que los usan. Eso es lo que está sucediendo. Bien, también están bloqueando la curación contra el cáncer, por ejemplo. Esto es muy fuerte, pero os invito a que investiguéis el tema del doctor Hammer y la nueva medicina germánica en Internet. Bien, ¿qué opina la élite de nosotros, los ciudadanos de a pie? Pues yo creo que la imagen lo dice todo, ¿no? Este texto describe muy bien los pensamientos de la élite, pero lo vamos a pasar porque es un poco largo. Y este también. Estos textos merecen la pena realmente leerlos. Ya, si alguien quiere, le podemos pasar la presentación. Y los métodos de supresión de la energía libre, esto es muy importante. ¿Cómo la están suprimiendo? Pues vamos a dar algunos ejemplos. Adquisición de la tecnología por empresas tapaderas para archivarla y evitar que llegue al mercado. De negación de patentes y propiedad intelectual en Estados Unidos y otros países. Supresión mediante el uso ilegal de la sección 181 de la Ley de Patentes de USA u otros usos ilegales de la Seguridad Nacional para designarla como clasificada. Abusos de otras entidades reguladoras y de elementos deshonestos dentro del Departamento de Defensa, la CIA, el NSA, Federal Trade Commission, Departamento de Energía y otros. Ataques al inventor o a las empresas con timos financieros para conducirles al cierre de la empresa. Interceptación de los fondos y apoyos financieros esenciales para sacar estos proyectos adelante. Pautas de hostigamiento, amenazas con bomba, robos y otras que atemorizan, intimidan y desmoralizan a los inventores. Incluso se han llegado a reportar asesinatos. Incentivos mediante compras significativas, o sea, ofertas de posiciones de poder y prestigio. Prejuicios y rechazo por parte del establecimiento científico que dice no, eso no es posible. Corrupción de entidades y líderes científicos mediante alianzas con estas organizaciones clandestinas. Y corrupción de los principales medios de comunicación. Dos ejemplos de amenazas. Aquí tenemos un inventor, esto es un e-mail que recibió un amigo nuestro. Un inventor que desarrolló el método de Stanley Meyer para que un coche de gasolina pueda andar con agua. Hizo unas pruebas en un Nissan de cuatro cilindros, se lo dijo a un amigo y dos días más tarde me llamaron por teléfono, dice este señor. Me pidieron que escuchara lo que iban a decir. Me dieron el nombre de mis hijos, número de documentos de mi esposa, el mío, toda una información que nadie la sabe. Y él dice, evidentemente no puedo correr riesgos con mi familia. Otro, el doctor Greer, recibió una llamada con una voz automática que le dice, deje de inmiscuirse en materias gubernamentales o aténgase a consecuencias fatales. Conclusión sobre las técnicas de supresión. Debido a todos estos múltiples métodos de supresión, un inventor en solitario o una empresa convencional de I más D no puede superar estos obstáculos. Por tanto, debe ser elaborado un plan estratégico con capacidad para hacerle frente a dichas barreras para que estas tecnologías tengan éxito. Y ahora vienen las buenas noticias. La gente está reaccionando. Y muchas gracias por haber venido porque sois un ejemplo de ello. Y entre todos, pues vamos a intentar reescribir la historia. Qué buena falta hace. Las buenas noticias son que ya hay un paradigma energético puesto en pie. Hay teoría y hay pioneros. Hay energía abundante para dar y regalar. No hay ningún tipo de escasez. Ya están en marcha iniciativas del más alto nivel para detener los planes de la élite y que todo esto salga a la luz y se arregle. Y luego, gracias a la difusión de la información por medios alternativos, millones de personas de a pie se están dando cuenta del engaño, se están despertando y están pasando a la acción. Lo cual está produciendo una creciente resistencia a los planos de la élite. Y como dice Anthony Shutton, pues si todo esto es verdad, vamos a tener que reescribir la historia. Bueno, entonces, después del rollo, hay que crear con la mente y tenemos ante nosotros una oportunidad, una gran oportunidad. Tenemos un nuevo paradigma energético. Por ejemplo, podemos hablar de los cuatro elementos. Esto lo usaban los alquimistas desde hace mucho tiempo. Los elementos son las manifestaciones energéticas básicas. Por ejemplo, la tierra es la manifestación más densa. El fuego es lo más energético. El aire serían los gases y el agua los fluidos. El éter yo lo entiendo como la pegatina que lo unifica. Así se puede entender que todo se manifiesta en una combinación de esto. Por ejemplo, la electricidad sería fuego porque hay energía y agua porque fluye por el cable. La energía geométrica. Bueno, en la geometría también hay energía. Se sabe que las estructuras, todas las estructuras geométricas, reciben o transmiten o amplifican o atenúan energía. Por ejemplo, se me ocurren tres, que son la geometría elemental, podrían ser las pirámides, o los cubos, o las espirales. Luego está la geometría sagrada. En la geometría sagrada tenemos el número augurio, que es el patrón de crecimiento de la naturaleza. Y luego también están los círculos en los campos de cultivo, que su forma, ya digo, puede autogenerar energía y también puede ser una inspiración para la creación de máquinas de energía libre. La ciencia moderna. Bueno, la ciencia moderna, sobre todo, entre muchas otras cosas, estudia el electromagnetismo. El electromagnetismo es una forma de llegar a la luz. O sea, la luz es el electromagnetismo, ¿no? Todo vibra y vibra con una distinta frecuencia. Lo más denso serían las vibraciones más lentas. Lo más sutil serían las vibraciones más altas. Bueno, el electromagnetismo son ondas que se propagan, van juntas, electro y magnéticas. Unas se propagan así y otras se propagarían así. Van juntas. Bueno, con esto hemos conseguido crear la radio, los microondas, las comunicaciones ópticas, saber un poco más de la luz, los rayos X, etc. Albert Einstein lo he puesto porque me parece interesante. Él quiso unificar en una misma teoría el comportamiento del universo. Decía que la famosa fórmula E igual a mc cuadrado. Él decía que la velocidad de la luz era constante y que toda masa tenía una energía proporcionada a su luz, ¿no? A su masa, perdón. Bueno, decía también que la gravedad era capaz de doblar el espacio-tiempo. Hay algo que la gravedad hace doblar la tercera dimensión, ¿no? En ese mismo momento, en esa misma época, fue cuando nació la fisica cuántica. La fisica cuántica es la ciencia que estudia los átomos, las partículas. Se dan cuenta que es un universo multidimensional, microscópico multidimensional, pero que tiene un comportamiento muy distinto al universo que conocemos, ¿no? Claro, cuando se dieron cuenta de esto, las ecuaciones de Einstein ya no valían para ese universo microscópico. Vale. También está la teoría de cuerdas, un modelo matemático que modela cada una de las partículas como si fueran cuerdas que vibran. Ahí tenemos otra vez la vibración, ¿no? Son cuerdas de una sola dimensión con una función de onda. Ya digo que si la vibración es más lenta, se hace más físico y si es más rápida, se hace más sutil. Bueno, esta teoría unifica el comportamiento del universo, unifica la fuerza del electromagnetismo, la gravedad, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Nos damos cuenta de que todo está interrelacionado y que hay una armonía universal. Sería la teoría del todo. La energía del tiempo es muy importante también. Fue descubierta por José Arguelles cuando se destaparon la tumba de Apacal Botán y hay mucha información detrás de esto. Ahí el que investigue se dará cuenta de que el tiempo es cíclico, día-noche, año, todo cíclico, es espiral, fractal y multidimensional. Bueno, detrás de todo esto hay una matemática sagrada, armónica, que unifica el microcosmos, lo cuántico, con lo astral, con lo macrocósmico. Bueno, realmente el tiempo es una combinación periódica de energías que confluyen en el aquí y ahora. Todo está aquí y ahora. Con el tiempo se crea un tejido de la realidad, el 13 por 20. 13 por 20, 20-13-2013. Esas son las profecías mayas, ¿no? 13 por 20, 260 días. Eso yo lo llamo Matrix, que sería el Zolkin. Bueno, son las posiciones, células de memoria que se van tejiendo en el espacio. Quiero decir, la realidad se forma conforme a esto. Esto lo he comprobado. Detrás de todo esto está el calendario de las 13 lunas, muchos otros calendarios, y tienen sobre todo influencias lunares, planetarias, del Sol y del Sol central. El Sol donde giran todas las galaxias. Al final, cuando despiertas un poco la conciencia, te das cuenta de que la energía es tiempo con arte. Y luego hay otra ecuación que te dice que la energía es el tiempo como la de Einstein, pero con tiempo. Energía es igual al tiempo infinitesimal, el instante aquí y ahora por la velocidad de la luz. Por eso es que estás aquí ahora siempre. Nunca controlará tu tiempo. Nadie controlará tu tiempo. La energía del vacío. La del punto cero o el éter. Bueno, eso yo creo que es puro espíritu. De donde nace la realidad. Para entendernos, podríamos decir que sería el espacio cuántico entre las partículas. O sea, entre el núcleo y el electrón, todo ese vacío, ahí hay una energía, muchísima energía, que se puede extraer de forma electromagnética. Luz, al final. Bueno, Thomas Bearding, otro investigador, dice que un centímetro cúbico serían un 1 y 108 cero. Eso es mucha energía, muchísima. La mente no lo puede comprender. Pero lo voy a intentar. Sería esa energía, un centímetro cúbico, podría abastecer al planeta Tierra durante 2,14 trillones de trillones de trillones de trillones de trillones de años. En un centímetro cúbico. Si la consiguiéramos extraer. La física hiperdimensional también nace después de multitud de cálculos sobre modelos cosmológicos y geometría sagrada. Bueno, te dicen que todo sistema giratorio, la Tierra, el Sol, todo lo que gira, proyecta una energía procedente de otras dimensiones. Y justamente en los vórtices donde se cruza el círculo con la geometría sagrada, o sea, a los 19,5 grados del ecuador. La energía se puede cuantificar como la masa por su momento angular. Bueno, esto ya lo sabían Tesla y Maxwell. Por ejemplo, las manchas solares. Las manchas solares están a 19,5 grados. Los pioneros de la energía libre. Nicolás Tesla. Nicolás Tesla es el padre de la tecnología actual. Inventó los motores eléctricos, la electrónica digital, los tubos fluorescentes, la radio, el radar, submarinos tales dirigidos, transmisión de energía sin cable, energía radiante y ondas escalares. Es el antecesor del acelerador de partículas, el microscopio electrónico, el láser, los rayos X, etc. Hasta comunicaciones con seres de otras dimensiones. Después de su muerte, los agentes del gobierno confiscaron todos los estudios y murió solo en un hotel. John O'Borrell Kelly, este investigó las relaciones del sonido con el agua y el aire. Dominaba el éter, el vacío, pero con sonido, lo hacía con sonido. Este hizo un motor etérico que lo ponía a funcionar con los acordes de un violín. Hacía cañones sónicos y máquinas de levitación por medio de sonido. Bueno, después de su muerte lo consideraron un loco y un fraude. Tom Birden, este está vivo. Este es un teniente coronel retirado, licenciado en matemáticas. Este hombre posee conocimiento de la tecnología de Tesla, campos electromagnéticos unificados, que toda la energía está unificada. El potenciar escalar sería algo así como la energía electromagnética del vacío, creo entender. Luego, interacción también de la mente con la materia. Bueno, este hombre, Kelly, también ponía, controlaba las máquinas con las ondas cerebrales. Las podía acelerar o disminuir su velocidad. Este hombre sostiene lo mismo. Y, bueno, hay mucha información. Wilhelm Reich, este hombre fue un discípulo de Freud y se centró en el estudio del orgón. El orgón es la energía vital, el chi o el prana. También decía que era energía que había en todo el universo. Esos descubrimientos son la base de la bioenergética y consiguió realizar un acumulado de orgón. Eso, la gente que se meta dentro de un acumulado de orgón puede curar el cáncer. Y también realizó otros experimentos como el rompenubes. Bueno, también fue vigilado por el FBI. Detenido, procesado, encarcelado y su materia es confiscado. Al final murió en la cárcel. Este hombre, John Hutchinson, de Canadá, está vivo. Y ha hecho estudios sobre la extracción de la energía cuántica también. Ha construido pilas de mil años de duración, pilas inagotables, con piedra y con... no sé. Ha hecho experimentos de levitación también, usando las ondas electromagnéticas, sintonizando máquinas de generadores electromagnéticos y usando las ondas escalares. Bueno, las ondas escalares son un término que le faltan a la teoría de la ciencia moderna. Aquí le falta un factor que no está... Exactamente, las ecuaciones de Maxwell. Le falta un factor que contempla las ondas escalares. No sé por qué no le enseñan cosas que están incompletas. ¿Por qué será? Vale. Stanley Meyer, este es el inventor del motor de agua. Consiguió que el agua fuera un combustible más potente que la gasolina. Y además sin riesgo de explosión. Bueno, registró muchas patentes, 30, trabajó para NASA, hubo un genio. Y en el 98 murió, envenenado. Este es el doctor Eugene Malov. Él era jefe de redacción para temas científicos del MIT, el Massachusetts Institute of Technology, una de las universidades más importantes del mundo. Y se dio cuenta de que cuando unos físicos que se llaman Pons y Fleischmann publicaron un artículo en el que decían que habían conseguido un... habían hecho un experimento que violaba supuestamente las leyes de la termodinámica porque se podía sacar de él más energía de la que consumía, Malov se dio cuenta de que algunos científicos del MIT fraudulentamente dijeron que no podían replicar el experimento. Entonces, cuando él se dio cuenta de esto, renunció a su cargo, fue por libre, fundó una asociación llamada Infinite Energy para divulgar lo que estaba sucediendo, que estaban intentando suprimir la fusión fría. Y en el año 2004 murió apaleado por unos supuestos ladrones. Brian O'Leary es ese astronauta, ha sido consejero de varios candidatos presidenciales del Gobierno de Estados Unidos, ha trabajado con Carl Sagan, tiene una experiencia de muchas décadas en las mejores universidades del mundo y él se dio cuenta de que estaban suprimiendo esta tecnología y ahora él ha escrito un libro que se llama La revolución de la energía, la solución, y admite que estas tecnologías han sido suprimidas y algunas veces violentamente suprimidas. Y dice que lo que descubrió es que los cambios de paradigma no se deben tanto a una cuestión tecnológica como a las demás cuestiones, a las cuestiones políticas. Ahora vamos a ver algunos experimentos de los grandes pioneros. Bueno, esta, la torre de Wandercliffe, fue una torre que construyó Nicolás Tesla, que usaba la ionosfera o la atmósfera como un medio de transmisión de datos, para transmitir datos, como el Internet. Eso fue en el 1900, 1901. Vale, él tenía un secreto, que se podían transmitir datos y, además, también energía. O sea, todo el mundo podría tener en su casa un receptor y alimentar su casa. Vale, hizo un contrato de propiedad con JP Morgan para que le financiara. Y en ese contrato incluía la torre y 51 patentes. Cuando el JP Morgan se enteró de que no iban a poner contadores eléctricos, le quitó el proyecto y las patentes. Esto sería un sistema de energía radiante que cogería una antena, que cogería energía que estaba por el aire y conectada a tierra. Entonces, la diferencia de potencial sería la tensión. Iríamos cargando un condensador y podríamos tener un dispositivo de energía libre ahí también. Estas dos son de Nicolás Tesla. Esta ya es de Warrell Kelly. Es una máquina de generación de movimiento perpetuo, pero a través de sonido. Esto funcionaría como el acople de un altavoz con un micrófono. Algo así entraría en resonancia y cogería revoluciones. Esto es otro cacharro que coge energía del vacío cuántico. O sea, del imán. Entre el polo positivo y el polo negativo, esa zona de ahí genera energía. Entonces, se puede canalizar y se puede usar. Tom Birding, sí. Entonces, con este dispositivo podríamos alimentar una vivienda con todas las superequipadas, pero con el consumo de una bombilla. Es un amplificador de energía. Siempre que lo tengamos bien dimensionado. Los orgonites. Los orgonites son transformadores de orgón. O sea, convierten energía orgónica negativa a positiva. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas algunas veces no son buenas, son malas. Esto lo convertiría. Y es un sistema muy fácil de hacer. Hay muchísimos investigadores. Es muy extenso. Bien, y ahora vamos a ver algunas iniciativas del más alto nivel para superar la supresión de la energía libre. Vamos a ver dos. Está la AERO del doctor Steven Greer, Organización de Investigación de Energía Avanzada, que están trabajando en ello, como vimos al principio. Y lo que plantean es un plan estratégico para superar los motivos de la supresión que vimos anteriormente, que incluiría, por ejemplo, modificar la ley de legislación de patentes para evitar los abusos de la sección 181, actividades para concienciar a la comunidad científica para conseguir su respeto y apoyo, que los chavales jóvenes que estudian en la universidad sepan que esto no es imposible, como les están diciendo, actividades de concienciación política y gubernamental para conseguir el apoyo de los líderes políticos, tecnologías redundantes en el extranjero para garantizar que, si estas tecnologías son suprimidas en Estados Unidos, pues que no se bloquee el proceso. Entonces, aquí ellos llaman a la colaboración de cualquier tipo de organización en cualquier país que esté dispuesto a colaborar con ellos. Invitamos a todo el mundo que pueda estar interesado en que lo haga. Apoyo público y de los medios de comunicación oficiales. El doctor Greer tiene contactos en los medios de comunicación y les han dicho que, efectivamente, lo más probable es que se encuentren con una gran obstrucción mediática y hay que elaborar un plan para superar esa obstrucción. Y el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos están a favor de que todo esto salga a la luz. Y si la gente se despertara, o sea, si subiera la conciencia sobre estos temas y llegásemos a alcanzar la masa crítica, eso sería una poderosa fuerza para apoyar esta iniciativa. También proponen que se realicen alianzas cuidadosas con grupos e instituciones existentes que apoyarían de forma natural esta iniciativa. En fin, y proteger a los investigadores, para que no estén solos. Y al final lo que viene a decir es que el problema de la supresión, la parte más pequeña es la tecnológica. Esa ya está superada. Eso podría ser un 10 o un 20%. El 80% del problema es ese algo más, que es lo que hemos visto en los apartados anteriores de los motivos de la supresión. Porque hay intereses muy poderosos que no quieren que esto salga adelante y que se consiga un reemplazo para el petróleo. Bien, y estos son los japoneses que también acaban de hacer una fundación para sacar a la luz las energías libres. Ahora vamos a ver en el apartado 10 las iniciativas ciudadanas para superar la supresión. Porque hay millones de personas en todo el planeta que se están movilizando para que reluzca la verdad. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Bien, pues en Internet ahora mismo, si metéis estas palabras en Google Vídeos o en YouTube, Free Energy, Energía Libre, Energía de Punto Cero, Overunity, Water for Gas, Stanley Meyer, etc. Os vais a encontrar con un montón de información, con planos detallados, con todo tipo de esquemas e instrucciones para que cualquiera pueda construirlo en su casa. Y eso es lo que está haciendo la gente. Están consiguiendo estos planos y los están fabricando. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, los ciudadanos están utilizando lo que en el método científico se conoce como la experimentación. Están demostrando con hechos reales si la teoría es correcta o no es correcta. Y ahora vamos a ver algunos de esos dispositivos. Este es un motor magnético. Esto es un motor magnético, quiero decir, motor de movimiento perpetuo, siempre. Está moviéndose. No para. Está construido con imanes. Y la verdad que es una buena inspiración. Hay planos, hay estudios, hay gente que está ahí trabajando en esto, muy motivado. Otro tipo de motor sería el motor Neumann. Hay muchísimos motores, si es que hay muchos, hay muchos, hay que centrarse solamente en uno. Bueno, la bobina de Tesla es un ejemplo de cómo transmitir energía sin cable. Se enciende un tubo florecente con una alta tensión y una frecuencia específica. Esto es muy interesante. Es el Water for Gas. Es una réplica del sistema de Stanley Meyer que coge agua, disocia la molécula, la transforma en hidrógeno y oxígeno, oxidrógeno, y eso se lo mete a un motor de gasolina y reemplaza el uso de la gasolina. Te puedes ahorrar desde un 20, 30, 50 por ciento de la gasolina hasta el 100 por ciento. Y lo que está sucediendo es que la gente lo está fabricando y lo está vendiendo. Esto es un marketplace, o sea, un lugar de un mercado en el que hay montones de empresas que, de diferentes partes del mundo, lo podéis buscar en internet, que están siguiendo las instrucciones y lo están fabricando y lo están vendiendo. Como podéis ver aquí, estos son kits de diferentes empresas, siguiendo las instrucciones de ese libro. Y aquí estas son bastante profesionales que fabrican kits de diferentes tamaños para diferentes tamaños de motor. Y estos son ejemplos de estas tecnologías probadas en todo tipo de vehículos, tractores, furgonetas, coches, motos, etc. Estos son planos de gente que lo está fabricando en internet, con los detalles, más detalles de otro tipo de tecnología, con un cortador de césped. Y esto es un experimento muy curioso. Lo llaman lifter, que es elevador, que mediante el electromagnetismo hace que una masa se eleve y se produzca un efecto antigravedad. Entonces, esto lo están construyendo los chavales en las ferias de los colegios. Y hace así, lo veis los vídeos, se hace y sube para arriba. Y aquí tenéis al primer ratón, Electronauta. Para demostrar que esto funciona y que no es dañino, pues han cogido un ratoncito, lo han metido en ese bol, ¿no?, y han hecho así, pling, y lo han subido para arriba. Y el ratón, bueno, pues luego está perfectamente. Y ahora pasamos al siguiente apartado. Bueno, las patentes y el open source. El open source significa código abierto. O sea, que se puede modificar, que se puede ver, que se puede cambiar, que se puede hacer todo. Vale. Las patentes. Las patentes están creadas para proteger al inventor y así como su invento y la explotación económica del invento. Lo que pasa es que las patentes frenan el flujo de la información. La información es energía. Si patentamos, no podemos, lo frenamos de alguna forma. Y lo peor de todo es que le da ventaja a esa gente que está detrás del escenario. Y todavía se refuerza más este sistema. Entonces, las patentes no son suficientes para el aceleramiento y la puesta en marcha de las energías libres. Es necesario divulgarla. Divulgación masiva. A través de Internet. Y no hay que tener miedo. Porque todo el mundo tendrá y venderá y creará energía libre. Es un campo virgen. Crearán nuevos puestos de trabajo. Y todos disfrutaremos de abundancia, salud y conocimiento. El único problema que yo veo es que tenemos miedo a que me roben mi idea o a que me quiten mi dinero o a que me maten o a que qué. No, eso no vale para nada. No vale para nada. La energía universal no se puede patentar. Porque la información tampoco se puede patentar. Tú imagínate. La madre tierra. Yo voy a patentar la comida. Voy a patentar el fuego y el agua y el aire. Es que de risa. Bueno, entonces el open source. El open source es la forma más rápida de poner en marcha que toda la energía libre se ponga, o sea, se libere, se libere de verdad. Es compartir recursos de forma globalizada. Porque así, si uno se pone a hacer algo, el otro le puede ayudar. Y no, ay no, es mío. Ser libre, coño. Ahora mismo vivimos en la era de la información. Eso significa que es la era de la comunicación de la información. La información es más importante que el producto, que el objeto. Ya no vivimos en la era industrial. Eso ya ha acabado. Ya no es producir, producir, sino información, información. Es lo que nos va a nutrir. Entonces deberíamos de organizarnos uniendo las mentes y los corazones. Compartir los modelos y el conocimiento de forma globalizada. Usar la tecnología de internet es una pasada. Se pueden usar chat, videoconferencias, pizarras. Es que una cosa sale en el otro sitio. Bueno, se puede compartir información sin objeciones, la verdad. Yo creo que la información es luz. La luz es energía. Y la energía debe ser libre. Gratis para todas. Lo que pasa es que este es un planeta de libre albedrío. Y cada cual que haga lo que quiera, que mire en su corazón y que decida. Necesitamos gente con ganas de trabajar y con inquietudes. Y gente con dinero. ¿Cómo podría ser el mundo sin petróleo y con energía libre? Pues podríamos soñar mucho. Sería el final de la opresión mundial. Acabarían las guerras. Acabaría el hambre. Habría alta eficiencia de cultivo biológico. A través del orgón podemos hacer que las plantas crezcan con más energía. Dispondríamos de agua potable ilimitada. El aire tiene agua. Tiene humedad. Se puede coger agua de ahí. Con energía se puede coger agua. Mejoraríamos el medio ambiente. Quitaríamos la contaminación. Regularíamos el clima. Reciclaríamos agua, residuos y materiales. Ya que costaría poco la energía. No costaría. Medios de transporte limpios. Mejoraríamos nuestra calidad de vida. Significa que… Vale. Mejoraríamos la calidad de vida y desarrollaríamos realmente la tecnología. O sea, nos podríamos conectar con extraterrestres y transferir tecnologías. Creando vehículos interestrales. Hay que preparar la mente. El resumen final. Siete puntos. Y ya acabo. La energía libre es lo más importante. Punto número uno. La energía libre es un bien universal ilimitado que no tiene dueño. La única forma de que fluya libremente y sin restricciones es mediante el amor. Manifestado en forma de palabra, pensamiento, información o pura energía libre. Pero necesitamos amor. El amor es dar. Punto número dos. La ciencia oficial niega la energía libre. La educación se basa en un doma ilimitado. Limitado. Está todo corrupto. La teoría ha sido truncada y está incompleta. Porque hay unos intereses detrás. Punto número tres. El ciudadano promedio tiene un sistema de creencias ilimitado debido a las opresiones mediante la desinformación, el miedo y la pereza para madurar. Punto número cuatro. Para solucionar estos problemas necesitamos elevar nuestro espíritu, nuestra conciencia individual y colectiva. Desechar el viejo paradigma y crear con la mente. Punto número cinco. Un inventor en solitario no puede hacer frente al sistema. Que no luche. No puede. Lo que necesitamos es, para promover la energía libre a escala masiva, es organizarnos. Unir la mente y los corazones. Liberar la información y las experiencias. Tenemos internet para eso, ¿no? Punto número seis. Están en marcha iniciativas de alto nivel y millones de ciudadanos están apoyando el proceso de regeneración de distintas formas. Hay periodistas por ahí, sanadores, investigadores, etc. Y punto número siete. Estamos en un periodo muy importante de transición. Que seguirán sustituyendo las viejas energías por las nuevas. Pero estamos en transición. Bueno, la sociedad debería ponerse metas, hay que ponerse metas y elaborar un plan de acción y moverse. Aquí dejo un correo electrónico, por si está interesado. Hay mucha gente por ahí. Hay nodos que están investigando y están en contacto. Se puede... Os podemos también mandar información de la presentación. Y que no se nos olvide, la humanidad está empezando a amanecer. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.